Como dice el título, en este video verás una compilación dedicada a la trilogía original de Scream. En algún otro momento haré otro incluyendo la 4 y cuando salga la séptima entrega, pues entonces haré un compilation de la franquicia entera y probablemente también vea las 3 temporadas de la serie. Pero mientras tanto, vamos a comenzar hablando de eso. Es un filme magistralmente dirigido que funciona como una comedia satírica dentro del mismo género. Hace muchas referencias a otras películas de horror, especialmente lo que es el slasher, incluyendo películas que el mismo Wes Craven hizo. Pero en especial a John Carpenter's Halloween. En el último acto, Halloween está de fondo y la música que mayormente se usa es la de la película de Halloween. Scream comienza con lo que en mi opinión es la mejor apertura en un filme de horror. El performance de Drew Barrymore está en la madre. El movimiento de la cámara, la tensión que se va creando, este tono cómico con el que empieza juguetón que hace que nosotros, el público, nos metamos dentro de la película. Y en menos nada, se transforma en horror genuino, en algo que realmente da miedo. Y después se eleva con el gore y después se eleva con el performance de los papás del personaje de Drew Barrymore. Y se siente trágica. El humor meta, el tono tongue and cheek, mencionan el título original de la película. Por eso es que Scary Movie existe. Es una película que te hace sentir un montón de cosas durante toda su duración. Y aquí es donde por primera vez vemos a nuestro asesino, Ghostface. Y vemos su icónica máscara que desde 1996 ha estado en todos los Halloween. La máscara principalmente está inspirada en tres cosas. La pintura screen de Edvard Munch. Los personajes en la carátula del álbum The Wall de Pink Floyd. Y los personajes que aparecen en la animación de 1930, Betty Boop. Wes Craven manipula esta historia para entretenernos. Como una buena pieza musical va creciendo con su horror. Pero entre medio tiene momentos de tranquilidad y desarrollo de personajes. Dándole un espacio para respirar y después te da un poquito de horror. Espacio para respirar y después horror serio. Cuando esto le añades personajes que están súper bien escritos. Que no sobrestienden su bienvenida. Y que tienen un casting que está en la madre. Mua. Chef's kiss. Screen debe ser uno de los mejores ejemplos de lo que se considera un libreto perfecto. Porque la regla dice que cada 10 minutos tiene que pasar una escena de horror. Screen empieza con una escena que parece casual y se convierte en horror. Y en sus 12 minutos rompe para enseñarnos a nuestros protagonistas. Nate Canberra. Específicamente el personaje de Sidney Prescott. Y el de Skes Ulrich. Su novio Billy Loomis. Que es una referencia a Doctor Loomis de Halloween. Introducir a estos personajes por 8 o 10 minutos. Y después volver con otra escena de horror. Ese es el estereotipo de un libreto perfecto. Un filme, ¿verdad? Que cada 10 minutos pase algo. Pero eso le añade el misterio de quién es el asesino. Y cómo la película te tira pista de quién es. Pero entonces tienes pista de quién no es. Lo que hace que al final tú no confíes en nadie. Y eso es genial porque uno está en el juego. La película te hace parte de ella. Y esto es horror inteligente. Y no solamente me refiero a las referencias. A otras películas y al género. O que castellaron a Skirt Ulrich. Porque básicamente se parece a Johnny Depp. O esta escena que si pestañeas te pierde que sale Linda Blair del Exorcista. Si no, a cómo está escrito estructuralmente. Es una película inteligente. Nate Campbell interpreta a la protagonista Sidney Prescott. Una joven traumatizada por la muerte de su madre. Quien es atacada constantemente por el asesino conocido como Ghostface. Aunque claramente cuando Dewey enseña el traje. El personaje se llama Father Dead. Ella es genial en esta película. Transmite tanta emoción en sus ojos. Yo casi la prefiero cuando no habla que cuando habla. Pero también actuando. O sea, diciendo el diálogo. Está en la madre. Hablando del oficial Dewey. Este es interpretado por David Arquette. Quien se ha mantenido en toda la franquicia. Y este personaje que es casi el underdog. A pesar de que es uno oficial. Él es un underdog. Y uno le coge mucho cariño. Que es un personaje tierno. Versus la reportera Gabe Weathers. Que este personaje es sassy. Que uno le tiene un poco de antipatía. Pero firme. Como genial que es. Subvierte tu expectativa. Y al final de la película. Uno también le coge cariño. Y también está el infravalorado Matthew Lelag. Como es tú. El mejor amigo de Billy. Ah, y también sale James Kennedy. Como el horror gurú. Que trabaja en un blockbuster. Si buscamos la filmografía de Kennedy. Él es famoso por... Esta película mantiene el mismo escenario urbano. Que Halloween. Y la misma A Nightmare on Elm Street. No el lugar. Sino ese feeling. De que esto está pasando en un lugar real. Pero las casas de los personajes. Están demasiado. Demasiado brutales. ¿En qué trabajan los papás de ellos? Tienen cazones. Y se supone que ellos están en una escuela pública. Esto es un nitpick. Pero claramente estos personajes no son jóvenes. De 18 años para atrás. Son jóvenes de 20 y pico de años. Y quizás si el serie no hubiera sido en una universidad. Quizás me hubiera gustado más. Pero también es parte del género. Que el grupo de adolescentes. Que son las víctimas de nuestro villano. Sean actores de 20 y pico de años para arriba. Los efectos de sonido y la mezcla de sonido. Está al over the place en esta película. Pero eso es parte del campiness. Eso es parte de lo que la hace divertida. En donde utilizan el sonido para un jumpscare. En donde utilizan sonido que hace que se sienta casi como una caricatura. Eso es parte del fun de ver Scream. Porque Scream es un firme satírico. Eso sí. Este doblaje de Cuss no se lo perdono. Más o menos a la hora y 14 segundos ya le dice be right back. Pero claramente sus labios están diciendo otra cosa. Y ya que estamos hablando del final del filme. Donde todos los personajes son sospechosos. Hay que mencionar el party de escena final. Que desde que empieza hasta que acaba la película. Esos son 42 minutos. Fue firmada durante 21 días. Desde que el sol se ponía hasta que salía. Y cuando finalmente la terminaron. El crew tenía camisas que decían. Sobreviví la escena 118. Y eso está durísimo. Así que Scream es un filme divertido de ver. Inteligentemente hecho. Con un casting básicamente perfecto. Personajes memorables. Un villano icónico. Grande referencia. Te hace reír. Te da pena. Da miedo. Es tenso. Su twist. Es. Uno de los mejores. Ever. Brillante. Inteligente. Uno no lo ve venir. Incluso aunque hayas visto la película. Sigue siendo efectivo. Porque la segunda vez. Te pones a buscar a ver. Donde están las pistas. Que hacen que haga sentido. Y hace sentido. Una película que subvierte tu expectativa. En donde quizás su única falla. Es que sus muertes. No son tan memorables. Porque a diferencia de otros asesinos de Slasher. Como Jason Voorhees. Y Freddy Krueger. Básicamente te mata con una cuchilla. Y uno que otro pequeño detalle. No le restan para nada. A este clásico. Del horror. Del Slasher. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy. A Scream. Una. A. Menos de un año después. Del exitoso estreno de Scream. Wes Craven. Y los sobrevivientes del primer filme. Regresaron. En esta secuela. Que si bien no es tan buena como la primera. Es tan buena como una secuela puede ser. En base a las circunstancias. En las que se hizo. Mientras que el guionista. Kevin Williamson. Se encontraba escribiendo el libreto de Scream. Se dio cuenta que tenía más historia que contar. Y es aquí que surge Scream 2. Filme que comenzó a filmarse. Seis meses después del estreno. De la primera. Pero lamentablemente. Es uno de los primeros guiones que se filtraron. Las primeras 40 páginas del guion. Se filtraron. Haciendo que Williamson tuviera que reescribir el guion. Y que la producción comenzara. Sin tener un guion terminado. Hello Sidney. Por eso es que es un milagro. Que esta película sea tan buena. Como es. Esto ya se desarrolla dos años después. De los eventos del primer filme. Ahora los personajes. Están en la universidad. Y comienza una nueva serie de asesinatos. Los primeros dos. Siendo la apertura del filme. En el cine. Y que brillante. Es esta escena. Ya que vemos. El personaje de Omar Epps. Mejor conocido. Por ser el Dr. Forman. En House N.D. Y el personaje de Jetta Pinkett Smith. Mejor conocida. Por The Matrix. Y por. Keep my wife's name. Out your fucking mouth. Si viste mi reseña sobre el primer filme. Y si no lo he hecho. Te recomiendo que la veas. Sabes que considero la apertura de Scream. Una. Si no la mejor. Dentro del género. Y en esta secuela. Pues los personajes. Están en el cine. Viendo Stab. Que es la adaptación. De los eventos reales. De la película. Entonces vemos una reimaginación. De la escena de apertura. Del primer filme. Y estas escenas rehechas. Que vemos de Scream. Fueron grabadas por Robert Rodríguez. Así que. En la madre. Si hablamos superficialmente. Sobre Scream. Lo primero que vamos a notar. Es su comentario social. Sobre la secuela. Más muertes. Más sanguinarias. Más elaboradas. Más grandes. Pero a la misma vez. También exploran. Como la secuela. Es una versión exagerada. De la primera. Y lo que hace esta exageración. Es que. El Suspectador de Philip. Sea más grande. Por ejemplo. La muerte del personaje de Omar Epps. No la de Scream. Es un poquito. Difícil de comprar. Que tú escuches algo. En el cubículo del baño. Al lado. Y pegas el oído. Está bien ejecutado. No me malinterpreten. Pero. Como está escrita. Yo nunca he pegado el oído. En el otro cubículo del baño. Si escucho algo raro. Pues si uno. Pero. Pegar el oído. Sin embargo. La muerte del personaje de Jada Pinkett Smith. Es una de las mejores de la serie. Y esto es tanto por el escenario. En donde se encuentran. Que el cine. Están viendo esta. Que un ritual de Scream. Tanto por. El building up. De la tensión. Así como. La crudeza. Y brutalidad de la muerte. En donde Ghostface. La apuñala varias veces. Y vemos al público. Poco a poco. Dándose cuenta. Que es algo real. Cuando ella muere. Logra ser trágico. No tan trágico. Como la muerte del personaje. De Drew Barrymore. Pero si. Igualmente efectivo. Y trágico. Para lo que quiere mostrar. Esta película. Aunque los personajes nuevos. Rápidamente se ponen en el tope. De nuestra lista de sospechosos. El filme hace un gran trabajo. Visualmente. Y estructuralmente. Tanto. En la edición como en el guion. Ponerte a dudar. Incluso de personajes. Que están regresando. Yo llegué a dudar. De Gail Weathers. La primera vez que vi el filme. Llegué a dudar. De Randy. Incluso. Eso demuestra. Lo bien hecho. Que está la película. Y definitivamente. Los personajes nuevos. El actor que escogieron. Para ser a Derek. El novio de Sidney. Él parece que va a ser. El próximo Billy Loomis. Claro. No todo es perfecto. Una de las partes. Que no me encanta el guion. Aunque fue bien ejecutado. Fue la inclusión. De Cotton Worry. Dentro de la historia. Porque su escena. Lo que funciona. Es para crear. Una tensión artificial. Uno. Está más seguro. Que no. Que él no es el asesino. Pero como lo utilizan. Nunca deja de ser. Inteligente. A pesar de que sí. Innecesario. Aunque verla. Liv Schreiber. Siempre es bueno. Y es por todo lo dicho. Es que yo considero. Que Scream 2. Es un magistral ejercicio. En desconfianza. Incluso superando. En ese aspecto. A su predecesora. Ese elemento de desconfianza. En esta película. A pesar de que. La segunda vez que la ve. Se pierde mucho. Del mismo. Y se siente un poco. Más artificial. Esa primera vez. Que la ve. Es genial. Pero como dije. Eso es la primera vez. Que la ve. Yo no estoy viendo. Esta película. Por primera vez. So ya yo sé. Quienes son los asesinos. Y pues la contemplo más. Por su técnica. Y como utilizar. Todos los aspectos visuales. Y sonoros. Para manipular. A la audiencia. Y creo que hicieron. Un buen trabajo. Si yo sin entender. Por qué el personaje de Dewey. Está ahí. Pero verdad. Dave Arquette. Nunca es malo. Tampoco. Así que. No me voy a quejar. Además. La secuencia de. Gellweather y Dewey. Cuando se meten a la universidad. Y son atacados por Ghostface. Está en la madre. Por otro lado. Y yéndose atrás. La muerte de Sissy. De Sarah Michelle Gellar. Que está viendo a nosferato. En la televisión. Y ella es Buffy. Y también. Ella que ese mismo año. Salió en otro slasher. Y también fue asesinada. En. I Know What You Did The Last Summer. Que también es escrito. Por Kevin Williamson. Ella debió sobrevivir. En. I Know What You Did The Last Summer. Ella debió ser la protagonista. De I Know What You Did The Last Summer. Pero volviendo a su muerte. De todas. Para mí. Es la mejor. No por la muerte. La muerte de Super Lane. Dos apuñaladas. Y que la tirara por el segundo piso. Pero. En cuanto a la tensión. Que logran crear con esta. Está espectacular. Después de esto. Tenemos. La muerte de Randy. Hashtag. Justice for Randy. Entiendo por qué lo mataron. Ninguno de los personajes. De la primera película. Están a salvo. Pero. Pienso que él no debió de morir en esta película. Está bien ejecutada la escena. Es triste. Es graciosa. Hasta cierto punto. Cuando se desmaya el nuevo camarógrafo. Otro personaje que. Dudamos. Que hace ahí. Es bueno. Es malo. Esta película logra ser. Graciosa. Incluso más que la original. Sin necesidad de ser caricaturesca. Que eso es. Quizás. Uno de los problemas que tiene la original. Que es. Un poquito caricaturesca. En. En la extensión. De uso de sonidos. ¿Verdad? Está un poquito más. Brutal. En ese sentido. Pero. Un poquito más refinada. Un poquito más exagerada. En las muertes. Pero. En su uso de sonidos. Es. Más seria. Actualmente va a llevar a Sidney. A Haley. A un safe house. Y ahora mismo. A este punto de la película. Uno está dudando. Hasta de los policías. Pero de especial. De Haley. Que es un personaje que hemos visto. Desde. La primera escena. Con Sidney Prescott. Y. Pues los policías son atacados por Ghostface. Y aquí probablemente está. Una de las muertes más brutales. Que es cuando. Ghostface. Estrella el carro. Y vemos. Al policía que murió. Impalado por los tubos. Y tenemos una gran escena de tensión. Que es cuando. Sidney y Haley. Están pasando por encima. Del cuerpo inconsciente de Ghostface. No sé por qué no le quitaron la máscara. Asegurarse que no tuviera nada en las manos. El cuchillo si lo tenía. Buscarlo. No sabes. Hay un par de formas. Pero la ejecución está chévere. Y después. Cuando atacan a Haley. Uno pensaría que es un fake out. Uno pensaría que. Le espetó un cuchillo de embuste. Y la sangre es de embuste. Por cómo está hecha la escena. Y la película es. Bien efectiva. En ponerte a dudar. Hasta el final. De todos los personajes. Lo que nos lleva. A la última escena. En el teatro. Donde ocurren las últimas muertes. Y podemos contrastarla. Con la primera escena. En el cine. En donde ocurren las primeras muertes. Y. Hay un comentario. En la película. Que dice. La violencia del cine. Nos hace violentos. También nos ocurre violencia del teatro. Y no nos hizo más violentos. Sobre. Está ese comentario. Sobre. El arte. Que. En Belán. El arte. Arte. De una manera de expresión. El cine. No nos hace más violentos. Quizás nos hace más creativos. So. Aquí se revela. Quienes son los. Villanos. Personas. De Timothy Olyphant. O sea. Cool. Hace sentido. La señora Loomis. Que se ha hecho pasar por una reportera. Cool. Y. Tenemos este momento. En donde. Matan a Derek. Y hasta el final. Uno piensa que él es malo. Es más. Cuando. O sea. Le disparan. Uno piensa que. Que es de embuste. Porque están estudiando cine. No sabemos. La extensión de. De las clases que dan. De cine. Si dan clases de maquillaje. Que eso yo entiendo. Que hubiera sido un gran elemento. A incluir en esta película. Pero no. Matan a Derek. Y es trágica su muerte. Y después. Pues. La película se acaba. Y es lo que es. Y. A pesar de que para mí. No es. Mejor que la primera. Sigo pensando. Que fue una gran secuela. Porque teniendo en cuenta. Las circunstancias. En las que se hizo. Es impresionante. Lo bien hecha que está. A diferencia de la original. Su valor de repetición. No es tan alto. Porque el filme. Pierde mucho. Cuando tú sabes. Quienes son los asesinos. Versus que. En la original. Sigue siendo divertido verla. En esta. Un poquito. Cansón. Porque si ya tú sabes. Quien son los asesinos. Cuando te tiran los ángulos. Para ponerte sospechoso. A Derek. O cuando te tratan de poder. Sospechoso. A otros personajes. Pues tú sabes. Quienes son. El final. Sabes. Como que. Ah. Siento que me estás haciendo perder el tiempo. Su flujo narrativo. No es tan. Bueno. Como el de la original. Pero no deja de ser. Una secuela impresionante. Y cuando hablamos de Scream 2. Siempre se habla sobre el comentario. Sobre la secuela. Pero el tema principal. Del filme. Es la notoriedad. Y la. O la fama. Y. Y las cosas buenas. Que pueden traer eso. Y las cosas malas. Que pueden traer eso. Lo cual es súper interesante. Porque en esta película. Vemos celulares. Que es una evolución tecnológica. A la película anterior. Pero. Casi. Casi. El filme predice. Lo que son las redes sociales. Y. Como el público reacciona. Scream 2. Sigue siendo. Un buen filme. Una excelente secuela. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. Una. B. Revisite Scream 3. Y en mi mente. Esta era una mejor película. Dirigida por Wes Craven. De un guión. De no Kevin Williamson. Sino. De Erin Kruger. Nada relacionado con Freddy Kruger. We'll see bitch. Basado en un outline de Williamson. Ah no. Kruger se pasó. Lo que escribió Williamson por el forro. E hizo su propia película. Lo cual significó. Que Wes Craven. Constantemente. Tenía que estar reescribiendo. Lo que él le mandaba. Porque. Los personajes. No hacían sentido. Y él lo ha dicho. Que simplemente cogió. Este proyecto. Para trabajar con Wes Craven. Protagonizada por Dave Arquette. Y en ese entonces. Courtney Cox. Arquette. Como Dewey. Y Gail Weathers. Y en el último acto. Por Sidney Prescott. Nave Campbell. Que en esta película. Toma el backseat. Como personaje. Hasta el último acto. Ya que su contrato. Era para firmar. Solamente 20 días. Así que. Dewey y Gail. Básicamente. Son los verdaderos protagonistas. De esta película. Lo cual. No es. Ni bueno. Ni malo. Pero la ejecución. Pudo ser mejor. Algo que sí me gustó. El personaje de Sidney Prescott. Es que. Es básicamente. El arquetipo. De los Legacy Sequels. Sin saberlo. Ya que la vemos recluida. En su casa. A la misma vez que está. ¿Verdad? Utilizando su experiencia. Para ayudar a otras personas. Ella es básicamente. Una consultora. De teléfono. De personas con trauma. De mujeres. Específicamente con trauma. Y eso me encantó. Y me hubiera gustado. Que se explorara más. Pero. Esa no es la película. Ya que esta película. Está hecha por. Weinstein Brothers. Y pues. Yo quería que no hubieran sangre. Afortunadamente. Pues. Wes Griffin. Aunque hay menos sangre. Que las primeras dos. Mucha menos sangre. La violencia. Y el horror. Más que todo. Cuando. Se revela. Lo que pasó con la mamá. De Sidney Prescott. Está ahí. Y gracias a Craven. Esta película. Es salvable. Pero sigue siendo. La peor. De la trilogía. Ya que el guión. No está. 100% sólido. A pesar de que el villano. Pues. Como que tenía potencial. Pero. Hay unos elementos. Que rayan ya. En la ciencia ficción. Y en lo absurdo. Y si bien. Screen siempre ha sido. Una crítica. Slash parodia. De las películas de género. Esto se siente. Como una comedia. En muchos aspectos. Cosas cool. En el soundtrack. Está Creed. Aunque yo soy más fanático. De Arterbridge. Patrick Densi. Mejor conocido. Por Grey's Anatomy. Sale aquí. Como el detective. Mark Kincaid. Si tú. Nunca has visto la película. Pues. Quién es el. ¿Verdad? Quién es el villano. O quiénes son los villanos. Sigue siendo uno de los aspectos. Más interesantes. De esta historia. No al nivel de parte 2. Ni parte 1. Específicamente de parte 1. Pero si sigue siendo. Parte interesante. De la historia. Lamentablemente los personajes. Que mueren en estas películas. Que básicamente son los. La mayoría son los actores. De esta 3. Que la parte de la crítica. A Hollywood. Está ahí. Sigue siendo efectiva. La escena cuando. ¿Verdad? Una de las actrices. Se esconde. En donde están los vestuarios. De Ghostface. Y básicamente. Vemos. Esta escena. En donde él sale. Uno piensa que ve. ¿Verdad? Un vestuario. Y es. El estilo. Ice Robot. Pero antes de Ice Robot. Pero ese juego del gato y el ratón. Está ahí. Pero no. Está en efectivo. Porque ciertamente. Se nota. Que uno de los personajes. Estaba puesto. Para que fuera el asesino. Y eventualmente lo quitaron. En edición. Otra de las cosas cool. Es que los nombres de los actores. ¿Verdad? Que interpretaban a los personajes. De Scream. Son. Son. Verdad. Mezclas de nombres de actores. Y actrices famosas. Tenemos a. Angelina Taylor. Que es la que hace de Sidney. Y quien. En teoría. Se supone que fuera la segunda asesina. Jennifer Jolie. Otra. Que es la que hace de Gale. Y hay un momento. En donde. Las dos Gales están. Y se encuentran con. Carrie Fisher. Y. Pues está este momento meta. En donde ella dice. Como que. Lo deja entender. Que la confunden con. Carrie Fisher. Pero ella no es Carrie Fisher. Y también es cool. Porque vemos un cameo. De una actriz. Reconocida. Al igual que. Vimos a Linda Blair. En la original. Creo que este cameo. Originalmente estaba puesto. Para Jamie Lee Curtis. Pero no lo aceptó. La parte del misterio. Está cool. Pero esta película. Vive y muere. En. Tres o cuatro escenas. Incluyendo la de apertura. Con Cotton Worry. ¿Verdad? Que sabemos que es. A quien habían acusado. Originalmente. De matar a la mamá de Sidney. Él era el amante. De ella. Y está interpretada por. Dave Schreiber. Y a mí me encanta este intro. No está en nivel de parte uno. Y parte dos. Pero sigue siendo. Uno efectivo. Y uno violento. A que es que introducen. Este artefacto. Que rayan la ciencia ficción. Porque es. Un emulador de voces. Pero es perfecto. Hoy en día. A más de. Dos décadas de la serie. De esta película. Todavía no hemos llegado. A ese punto. Donde hay interpretaciones. ¿Verdad? Un aparato. Que te permite. Interpretar a la perfección. A otra persona. Y pues. Esa es la parte. En donde la película es de él. Porque a pesar de todo. Las películas de Scream. Con su humor. Y sus guiños. Meta. Como Wes Craven. Vestido de Freddy Krueger. Si. Se sienten cheesy. Si. Se sienten películas. Pero nunca se sienten irreales. Esta es la primera película de Scream. Que se siente. ¿Verdad? Que rayan la ciencia ficción. También. Cuando vemos a Andy regresar. En un videotape. Es como que. Es débil. Es una película que. En contexto de la trilogía. Es débil. Sin embargo. Sus escenas que funcionan. Siguen funcionando. Como dije. Esa escena de apertura. Sigue siendo efectiva. Sigue siendo visceral. Uno siente la tensión. Y esto es. Más que todo. Debido a la edición. Música. Y dirección. De Wes Craven. Y también a que el elenco. Hizo un buen trabajo. De hecho eso. Hay escenas que se sienten bien. Sería de televisión. Bien. Nada que ver. La escena. En la parte del detective. ¿Verdad? Cuando está en la comisaría. Hay unas interacciones. Ahí. Eso que son raras. Y eso. ¿Verdad? Eso se debe. Al guión. Cuando Sidney regresa. Y va a el estudio. Donde está recreado. ¿Verdad? La casa. De Screen 1. Esa escena sigue funcionando. Y el acto final. Para mí. Funciona. Mucho. Mientras estaba viendo el acto final. Me recordé de Halloween Edge 2. Y cuando empecé a buscar. ¿Verdad? Hacer el research. Para hacer esta reseña. Descubrí. Que la resumbre. La que me recordó de Edge 2. Es porque. La casa que se utilizó. Es la misma que se utiliza. En Halloween Edge 2. Y me gusta el contexto de esta casa. Con pasadizos secretos. Yo siempre he querido. Tener una casa con pasadizos secretos. No sé ustedes. Son una de las cosas que a mí me gusta. O una casa enterrada bajo tierra. Casi estilo. Las casas de los hobbits. Las muertes de esta película. Para mí. Son las más débiles. Esta cláusula. Básicamente. Que pusieron los Weinstein. De que no hubiera tanta sangre. Y aunque. Wes Craven. Se sale con la suya. Para meter sangre aquí. De en cuando. Ciertamente. Es la película más. Limpia. De la franquicia. Y. La menos impacto. Que tiene. Su mensaje contra Hollywood. Y contra las terceras partes. Está ahí. Pero no tiene el mismo. Efecto. Y. La parte de Roman. Que termina siendo el asesino. ¿Verdad? Y es el medio armado de Sidney. Pues. No funciona del todo. Porque no hay más interacción. Entre ellos dos. Durante la película. Solamente los vemos. Cuando está el final de la película. Y. La escena está bien buena. Porque está bien buena. Eso no lo digamos. Digamos. Pero. Pudo ser mejor. Es muchas razones. El hecho de que. Knife Campbell. No estuviera por. Toda la duración de la película. Lo cual hizo que. Verdad. Lo obligó a que ella no fuera la protagonista. Per se. Del filme. Obviamente afecta a la historia. Un montón. Pero aún así. Aquí vemos glimpses. De. De brillantez. Y. Sigue siendo una película. Que honestamente. Para ser la tercera. De una trilogía. Y en las circunstancias que se hizo. Con. Todos los obstáculos que se hizo. Con. Williamson no volviendo. Porque estaba mega ocupado. Haciendo mil proyectos. Y con. Kruger. Pasándose el outline. Que le dio Williamson por el forro. Aún así. Sigue siendo. Quizás no un cierre memorable. Para una trilogía. Pero. Un cierre. Afortunadamente. Wes Graven. Muchos años después. Decidió hacer el screen 4. Que es. Para contexto de verdad. De lo que esta franquicia es. Es una mejor secuela. Que la parte 3. Pero. Sigue habiendo parte de mí. Que disfruta mucho elementos. Y sigue habiendo parte para mí. Que funcionan. Este. Salen. Kevin Smith. Y Jason Mewes. A eso es lo que me refiero. A películas rayas. Los ridículos. Y obviamente. Esto es un cameo. Porque Wes Graven salió. En una de las películas. De Kevin Smith. Pero. La película. Casi es más meta. Que New Nightmare. Y New Nightmare. Es bien meta. Y New Nightmare. Es la versión no refinada. De Scream. So. Se siente como un retroceso. En la franquicia. Y aunque siguen habiendo escenas. Yo creo que aquí. La parte que más duele. Es que los personajes que mueren. No te importa. Así que no hay impacto. Y la lógica del asesino. No hace sentido. A diferencia de las pasadas películas. Que siempre. Hacía sentido. Y la razón por la que no hace sentido. Es porque el personaje de Angelina Taylor. Se supone que fuera la otra asesina. Se supone que hubieran dos. Y la película final. Solamente decidieron que iba a haber uno. Lo cual en mi opinión. Les restó. Ahí también sale. Lan Hendrickson. Como reproductor. Nunca está de más ver a Bishop. Ahí tengo. Alien. Fate of the Nostromo. Y quizás una de las partes que. A mí más. Creo que sigue funcionando. No del todo. Por verdad. Por cómo está escrita la película. Pero que. Me sorprendió. Es cuando hablan de la violación de la mamá. De Sidney Prescott. Y. Es aterrador. La película logra ser aterrador. En momentos. Y con los temas que explora. Pero como. No tienen tiempo. De explorarlos. Acapacidad. Ya sea porque su personaje. Con los que. Verdad que. Que se supone que lo explore. No está. Y lo que está en su casa. Teniendo pesadillas. Randommente. Que sirven para. Mover la trama. Aunque eso no le ha sentido. Eso le afecta mucho. Definitivamente. Y no es que Dave Farquhar. Y Alcornikos. Hicieron un mal trabajo. Ella con sus bangers. Horribles. Pero es que tampoco. Son los mejores personajes escritos. En esta versión. Aún así. Me gusta. Pero mucho menos. Que las otras dos de la trilogía. Así que. Entre lo bueno. Lo malo. Y lo que. Yo le voy a dar a Scream 3. Una C. Algo que olvidé mencionar. En la reseña de Scream 3. Es que la versión joven. De Maureen Prescott. La mamá de Sidney. Se parece. A Anna Ferris. Quien interpreta. A Cindy. En Scuddy Movie. I'm not crazy. Si llegaste hasta aquí. Te doy unas gracias. Y si te gustó el video. Considera darle like al mismo. Y suscribirte. Al canal de YouTube. Para que no te pierdas. Mi contenido. Esto fue Mark. De Cine PR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!